Y el pueblo está en un estado neutro, trabajándose mucho, hemos recibido con buen tino las coparticipaciones que nos adeudaban ya del año pasado, tengo que destacar mucho a Carlos Causman, que es el encargado del municipio y comuna, que no siendo del palo, realmente a nosotros nos está dando una mano enorme, gracias también a la gestión de Rubén Pirola, que sabemos que Rubén siempre está al lado de uno, y destrabamos partidas del 2018, 2019, y bueno, ahora podemos continuar con las obras que estamos haciendo de Cordón Cuneta y las vamos a localizar, son casi una cuadra que debíamos del año 2018, que no llegaba ese dinero, que llegó en febrero de este año, y terminada con las otras tres cuadras que estaban en el proyecto 2019. Así que vamos trabajando la gente en doble turno, lo hacemos todos nosotros, ahí no hay compra de cemento afuera, nada, compramos todo nosotros, lo realizamos todo con mano de obra nuestra, bajamos mucho los costos, y con eso más o menos podemos llegar a hacer toda la obra sin tener que sacar mucho dinero de nuestros bolsillos. ¿Es una obra de cuánto dinero? Imaginate que ese es faltante de una cuadra, o sea, una cuadra de media calzada, media, ellos le llaman una cuadra porque es una y una serían del frente, nos mandaron 230 mil pesos de hace exactamente 2018, así que... Totalmente desfasado. Desfasado, imaginate que por cuadra nos lleva unas 120 bolsas de Portland, que también tengo que agradecer a los corralones locales que nos han hecho un precio muy bueno, que uno lo pelea, y después sacar a un hombre que yo digo que es una leyenda dentro de la comuna, que es Baby Moth, que tiene 80 años, un hombre que lo recapturamos y está puesto al lado de la máquina cementera y él hace todas las combinaciones, siendo un hombre que tiene un amor por el trabajo y pasión por el trabajo, que eso no se ve en muchos lados, y el hombre dirige todo lo que es hacer el cemento, la distribución de piedra, arena, todo lo demás, está a las 10 horas parado ahí trabajando, yo para mí eso son cosas muy loables, ¿no? ¿Es más barato, Víctor, hacer el hormigón ustedes o comprarlo del trompito? No, es mucho más barato y encima tenés la ventaja que manejas tiempo, en cambio con el trompito vienen, viste como son, te descargan y se te van. Acá nosotros en dos días terminamos la cuadra, o sea, ¿por qué? Porque si ponemos a todos los contratados a trabajar, que le pago un sobresalario diario, porque están todo el día trabajando, creo que eso nos impulsa que podemos concretar estas obras, ¿no? Bien, ¿y esta obra se hace por contribución de mejoras? Digo, ¿se le cobra al vecino? No, no, no se le cobra porque estaban pautadas dentro de lo que eran ya presentaciones de las gestiones anteriores y que, bueno, que teníamos que cumplimentar y hacerlo, nos estaban exigiendo algo increíble, nos estaban exigiendo las rendiciones cuando no podíamos hacer esas obras debido a que con el COVID no podíamos tener toda la gente trabajando junta, ¿no? Muy bien. Pero bueno, nos respetaron. Bien, bueno, una buena obra que también suma, estamos hablando de la continuidad de viviendas, que estas siete están refuncionalizándose. Están refuncionalizándose, vos lo fuiste a ver el taller, creo que ahí, eso fue también otra iniciativa que abordé, cuando no daba ningún número, miráte que la última certificación fue de 98.000 pesos y llevamos gastado 800.000 en la abertura, o sea que ahora sí podemos presentar la redecuación, ¿viste? Si vos presentás la redecuación no en tiempo y forma, si vos estás por certificar y la mandás junto, es como que el expediente pasa otra vez seis, siete meses en demora, ocho, por todas las dependencias públicas, y vos nunca sabés lo que va a pasar mañana en la economía. Entonces, hay que ser muy cautos, es muy difícil manejar presupuestos cuando pasan siete, ocho, diez meses de llegar el dinero, ¿no? Seguro, si más en este país donde tenemos una inflación del 25, el 35, el 40% anual. Sabemos que este año vamos a estar en el 70% de la inflación y eso es así, y te doy un ejemplo práctico. Hace nada más que dos años y medio, cuando llegamos a la comuna, compramos motoguadaños que no había ninguna, y la pagamos 11.500 pesos. Cada una. Cada una vale 70.000, y estamos hablando de una herramienta para un, teóricamente, un obrero, una persona que necesita cortar lluvias y trabaja con changas, ¿no? 70.000 pesos una máquina. O sea, un número, ni hablemos de lo que es reparación de motores, no hablemos de lo que es querer comprar un tractor chico, hablamos de 500.000 pesos, o un tractor de 25 caballos, hablar de 10.000 dólares, o se nos rompió la retropala y te hablan de una usada de 70.000, 80.000 dólares, y las comunas no tienen ni un tipo de crédito ni acceso a nada. Entonces, más que nunca hay que dedicarse a cuidar lo que tiene uno, hacerlo de nuevo, refaccionarlo, y seguir trabajando con lo que es.